Es una epidemia en las calles de Bogotá, hablamos de los mal parqueados que estacionan donde se les antoja ocasionando traumatismos, bloqueos y ojo a lo que cuesta la multa, 650 mil pesos. Ese es el comparendo por parquearse a donde usted no puede o no debe. Pues Alejandra hizo un recorrido, confirmó esta cruda verdad de indisciplina en las calles. Alejandra. Ale, Juan Diego, buenas noches. Pues sí, quiero contarle que en todos los barrios de Bogotá habían vehículos mal estacionados. Hicimos la cuenta de cuántos comparendos hubiera podido imponer si yo fuera agente de tránsito. Pero antes de que vean la crónica, mire, estas son las infracciones por las que más comparendos se imponen en Colombia. Y respetar el pico y placa, circular sin tener vigente el SOAT y la tecnomecánica y usar el celular mientras se conduce. Recorrimos las calles de Bogotá, visitamos varios barrios y la verdad es que en todos los puntos donde había una señal de prohibido parquear, había también un vehículo infringiéndola. Lo que explicaría por qué las cifras de comparendos que se imponen por esa infracción son tan altas. Por vehículos como estos que se estacionan, donde no deben, en lo que va del 2024 en Bogotá, se han impuesto 35 mil comparendos y se han hecho 11 mil inmovilizaciones. Y mientras las bahías donde sí se puede estacionar están vacías, a las que tienen señal de prohibido parquear no les cabe un carro más. ¿Por qué está estacionado si hay un letrero de prohibido parquear? Y los vehículos parqueados, bahía, entonces pensé que me podía, pero no está permitido. Pues hay una señal de prohibido parquear ahí al frente. Hay que respetarla. Miren ustedes, aquí hay tres señales de prohibido parquear y esto está lleno de carros. Si yo fuera agente de tránsito, ¿cuántos comparendos podría poner hoy? Uno, dos, tres, veintitrés, veinticuatro, veinticinco comparendos hasta esta última señal de prohibido parquear. ¿Cuánto equivaldrían esos veinticinco comparendos en dinero? Veinticinco carros por seiscientos cincuenta mil pesos que cuesta un comparendo da un total de dieciséis millones doscientos cincuenta mil pesos colombianos. Carros particulares, vehículos de carga y transporte, motos y hasta vendedores ambulantes y comerciantes se ubican donde no deben. Y es que al parecer ni la policía respeta las señales de prohibido parquear. ¿Pero cómo saber que está mal estacionado? Según la ley 769 del 2002, está prohibido parquear en los siguientes sitios. Sobre andenes, zonas verdes o sobre espacio público destinado a peatones. En autopistas, en vías principales, en puentes, viaductos, túneles a una distancia mayor de 30 centímetros de la acera. Durante mi recorrido pude ver diferentes señales en pésimo estado. Y aunque sé que nos falta cultura ciudadana, vale la pena preguntarse si se ha hecho bien la pedagogía y mantenimiento de las señales de tránsito. Hay mucho que hacer en ese tema, ¿cierto? De organizar debidamente los símbolos, las imágenes, la señalización, los significados que se le da a eso. Y listo, le apostamos toda la culpa. En julio de 2024, según la Fiscalía General de la Nación, en el país se registraron más de 140 mil denuncias de mujeres por algún tipo de violencia. Lo más preocupante es que muchos de esos incidentes prácticamente constituían intentos o amenazas de homicidio, de asesinato. Héctor Zarasti nos trae la reconstrucción de una escena e historia impresionante ocurrida hace a duras penas unas horas en Bogotá, en el sur. Un patrullero de la policía que llegó hasta un motel, le disparó a quien fuera su compañera y aparentemente a su amante. La pareja sobrevivió, pero después el uniformado se suicidó. Juan Diego, buenas noches. Pues entrevistamos en exclusiva a una persona, una amiga de infancia del policía. A dos compañeros de trabajo de él, hicimos un perfil del uniformado. La mujer dijo, la mujer de esta persona dijo que él era obsesivo. Esta es la historia. La noticia más sonada en Colombia en las últimas horas sucedió a la medianoche el pasado domingo. En este motel del suroccidente de Bogotá, un policía atacó en el parqueadero de esta residencia a una pareja que salía del lugar. Dos personas quedaron heridas y él se suicidó. Al parecer, se trató de un hecho pasional. Para conocer detalles inéditos y reconstruir el hecho, me vine para el suroccidente de Bogotá, a la mismísima zona de moteles del barrio Kennedy, donde tuvo lugar el fatal desenlace de esta dramática historia. Decían que estaban rondando como desde las 10 de la noche. ¿Y el asunto acontece a qué horas? Casi a las 12. Ellos iban saliendo porque el suceso fue en el estacionamiento. Este es exactamente el sitio donde suceden los hechos. Aquí, en este estacionamiento, fue donde sucedieron los hechos. El policía hirió a las dos personas y procedió a suicidarse. Al hospital de Kennedy, a la sección de urgencia, fue traída la pareja herida presuntamente por el policía. El hombre ya fue dado de acta. La mujer aún permanece aquí y parece que va a ser intervenida por las graves heridas que tuvo en el rostro. Intrigada por algunos titulares de prensa que presentaban al patrullero como un obsesivo y violento. Por declaraciones que dio desde el hospital. La mujer atacada me dirigía hasta su lugar de trabajo. ¿Quién era él? Para la gente que lo conoció. El que ves al fondo es el CAI de Boza, Piamonte. El último centro de atención inmediata donde estuvo escrito el policía que al parecer perpetró el ataque a la pareja y se suicidó. ¿Qué tal era él? Era muy compañerista. No piensa muchas cosas en el momento porque hay también que entender, digamos, ponerse en el lado de la persona. ¿Y cuando le dijeron a usted, mire, pasó esta tragedia, ese momento, ¿el qué pensaron usted? Pues dolió porque de todas maneras era un compañero de trabajo. Aquí, en la carrera 94 con calle 62 Sur, vivía el patrullero. Esa que ven allá al fondo es la casa donde vivía con sus familiares. La vivienda del uniformado tiene el aviso mortuorio hoy en la puerta. Ella es una vecina que se crió con el patrullero y está verdaderamente indignada por lo que la expareja afirmó esta mañana. Me imagino que pronto lo pinten así. Es una persona normal, común y corriente, con sus problemas como todos. Nosotros llevamos conociéndolo a él desde hace 23 años. Esta amiga de crianza hizo una grave denuncia. ¿Verdad? ¿Mentira? Ahí dejamos esta versión. Era de que la vieja era la que lo mordía, la vieja le pegaba. Él a mí me dejó de hablar porque la vieja le había reclamado. Cuando leyó que ella decía que era violento. Ya le dejó monta y ya no le dijo. ¿Cómo, hijo de madre, va a salir a decir tantas mentiras? Está viendo que no es así. Y cuando usted escucha que es el malo del paseo. Una rabia, rabia, la verdad, hay potencia porque... ¿Cómo va a venir a decir eso? Aquí, en el centro religioso de la policía, al occidente de Bogotá, se llevan a cabo hoy las exequias del uniformado. Me queda esta reflexión. ¿Hasta cuándo estas dramáticas historias por un amor mal concebido? En ocasiones, dejar perder es ganar también. Y se voló, así como ustedes están viendo. Este fue lo que muchos han catalogado como un indignante hecho que se presentó en una estación de gasolina en el centro de Bogotá el pasado viernes, cuando un conductor, al parecer, como se ve en el video, se fugó sin pagar la tanqueada. Las imágenes dejaron ver cómo el conductor apenas vio que el trabajador retiró del tanque de la gasolina del vehículo la pistola del surtidor. Inmediatamente emprendió la huida. Sin, claro, siquiera cerrar la tapa del tanque. Tremendo, salió así, disparado, ¿no? Increíble. La deuda cercana a los 200 mil pesos. Por parte de este prófugo de la bomba de gasolina. Y cambiamos de tema. Un homenaje por lo alto. Así fue el gran reconocimiento que el famoso edificio Empire State en Nueva York le hizo al fallecido actor James Earl Jones, quien murió el día de ayer a sus 93 años de edad. En la fachada del icónico edificio se pudo observar escenas que hacen referencia a la famosa saga de Star Wars, específicamente al villano Dark Water, personaje a quien dio vida durante las nueve películas desde 1977. Un actor también muy recordado por darle la voz a Mufasa en la famosa película de Disney, El Rey León. Impresionante. Gracias. 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 Gracias.